Abandonamos la comisaría para estar presente acá en una colisión tipo en cadena, donde intervienen tres vehículos. Del vehículo que tiene mayor impacto, que es el primero que colisiona, se trasladó una joven de 18 años, vino personal médico del hospital y se fue trasladado a una ambulancia, en virtud de que la misma iba de acompañante sin su cinturón colocado. Esto hace que por la frenada del impacto, su rostro golpea con el parabrisa. Así que bueno, a raíz de esto y para descartar cualquier tipo de lesión, sobre todo lo que es la parte de la cabeza, que es bastante frágil, fue trasladada al hospital. No perdió conocimiento, estaba consciente, brindó todos sus datos, estaba bastante tranquila, pero bueno, se tiene que descartar cualquier tipo de lesión de gravedad, porque bueno, estamos hablando de la zona de la cabeza. Todo a causa de un perro. Aparentemente, por lo que nos refieren los involucrados, si habría un perro cruzado la calzada, esto provoca el frenado de varios vehículos, y bueno, el último vehículo colisiona al Peugeot, y este Peugeot por rebote colisiona al vehículo que estaba detenido ya en su frente. Claro.